Hola, 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 bienvenidos a la parte... Empiece la aventura, la parte número 2 de Trine. Y bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? Uh, eso es más peligroso que tiroteo en un ascensor, a ver. Arre cualquiera. Casi se me cae en la nuca. Arre, ¿toda la puntería tenía o no hay que hacer eso? Bueno, vamos por... Uy, mierda, salta, forra de mierda, ¿qué haces? Justo se corta el Fraps que tira a Rory, no sé, a ver si puedo matarla. Oh, oh, eso no fue muy bueno, casi me aplasta. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, y porque pusieron muchos me gusta, sigo jugando y todo muy lindo. Y vamos a ver qué hay por acá. Bueno, debe ser como un save. Me curó todo. ¿Qué es esto? Plantas mágicas. Acá, ¿qué pasó? No entendí la mierda. Ah, pasa el agüita por acá y hacemos crecer la plantita esta de mierda. Se me tildó de nuevo. El Fraps tira ese problema asqueroso y no sé cómo arreglarlo. Así que me cago que, bueno, tiré un ítem y hacemos crecer otra planta. Todavía no sé para qué sirven estas cositas, pociones, no sé qué son. Voy a ver si puedo saltar, porque es una pronga. Bueno, ya fue. Ay, me caigo como un boludo. Saltá, hijo de puta. Gandalf de mierda, Madeus. Bueno, sigamos. Acá necesitamos al gordo para romper la puerta. La puta madre. La puta madre, bien. Sí, bueno. No sé si se he cagado. No. Llegué, me tiro y me suicido de la caída. Acá necesitamos cómo se sacaba el arma, no me acuerdo. Espada y escudo. ¿Y la otra? No, no me acuerdo. Controles. Escuchen a Optimus. Usar, saltar. Habilidad secundaria. Acá está. Qué boludo. Rueda el ratón. Toma puto de mierda. Ahí vamos. Vamos, bien. Cotorra de mierda. Intrusos. ¿Crees que tendremos que luchar con ellos? Coge tu pincho. Cocinaremos al gordo. ¡A la taca! ¡Gordo! Me van a cocinar, así que voy a tener que pelear. Y se puso el juego gordo. Ahí matamos al primer esbirro de la destrucción. ¡Uh! Bueno. No puede encontrar el poder del gordo, porque los gordos son más fuertes por lo general. Me atravesó con la lanza el gordo. Vamos a tener que ambi... Me cure solo, muy bien. ¿Para matar duendes? Una misión sencilla y carácter. ¡Mmm! ¡Me gusta! A mí, en la ciudad, no. Bueno. Empujamos la caja a esta poronga. Y el gordo te la retuerce con cariño. Ahora... ¡Bien gordo! ¡Qué gordo ágil! ¡Qué el único gordo! Bueno. Ahí llegué a una pota. Me faltan dos. Y voy a descubrir para qué sirve esto. Eh, mira el gordo. Es una máquina el gordo. No, puedo matar. ¡Ay, no vi! Me morí como un pelotudo. ¡Ah, reviví! ¡Bien! Mira el gordo, que es una maravilla. El mejor juego. ¡Tudututututu! ¡Casi me huela el casquito! ¿Y para qué sirve esto? ¡Ah, nivel nuevo! ¿Qué es esto? Le hago clic y le pego a la piedra. Vamos a tocar todos los botones hasta que me aparezca nivel nuevo. Se van todos a la mierda. No, no, no hay poderes nuevos. Otra vez fijarse las teclas. Controle, inventario, usar, chat. Cambiar habilidad de estabilación. ¡Sos una mierda! El peor botón. ¿Y esto? Elevar monstruos. El mago ha practicado tanto su habilidad de levitación que puede levitar objetos inertes. Flecha. Escudo. ¿Qué le pongo? ¿Dos cajas? Me serviría para agarrar ítems. Pero... Levitar monstruos. Aunque puede ser muy gracioso. Cerrar. ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Corre, gordo mantecol, hijo de puta! ¡Uy! Bueno. Se cayó. Y... No creo que pueda subir. Salto, salto. ¡Gordo de mierda! Bien. ¡Uy! Se armó la gorda. Escudito, escudito. Matamos al goblin. Se ve que tenían hambre los linchera esto porque... Se muere toda la tribu para comer un gordo de mierda. Vamos. ¿Qué me pegó? Si me cubrí todo. Para esto necesitamos a... A Mayu. A re... A la arquera de... Que no apunta donde debería apuntar. Bueno, se murió. Y... Y ya que tengo la arquera me acordé que tengo la Soga Ninja. Y no... A ver si puedo hacerla. Como el Worms. Bien. Se ve que el entrenamiento de la Soga Ninja al Worms dio sus frutos. Y me... Todo perfecto salió. ¡Wow! Y que me pegó el pinche hijo de puta. ¡Ah! Y... Bueno. Vamos a usar el gordo poronga este que se la re aguanta. Rompemos la portita. Salió volando todo. No sé. No... No... No tengo idea de lo que estoy haciendo, la verdad. Tampoco quiero saber. Y estoy agarrando corazones, cosas que no sirven. Me ató escudito. Pim, pim. Un, dos, tres. Gordo poronga. Saltá. Que agarre una super poción. Pero no había que ir por acá. Perfecto. A ver si la puedo matar eso. Parece que no. Usa la palanca. E-A-D-A-D-A. E-A-D. Pero estoy tocando. Ahí está. Ah, 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 ah. Ya entendí, ya entendí. Uh, rompí todo. Hice un quilombo en un kamat. Che, pero esa no para de escupir. Y el gordo tiene poca vida. Vamos, gordo. Bien. Revolverle los tiros. Aunque no servís para nada. Uy. Ahí está. Salimos. Sin pena ni gloria. Era para acá, sí. Salto, salto. Muy bien. Por loco. Esto ya no es como la primer... Ya no es como la primer misión. No, gordo. Gandalf. No, el mago como que no hacía mucho. No ayudaba. Ah, sirve para hacer cajas el mago nada más. ¿Podré aplastar los enemigos con las cajas? Sería gracioso verlo. Perfecto. Mal. Ah, no. Bien, bien el mago. Está sirviendo. Está haciendo algo muy bueno. Corre, hijo de puta. Y se fue a la mierda corriendo. Ok, se apunta para un objetivo conjurado. Mago, mago, mago. Mago, mago de mierda. No sabe hacer una puta caja. Bueno, metete la caja en el culín. Ahí está. Pinché la burbuja. Y maté a Gondor. Creo que se largó a llover. ¡Pum, pum, 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 pum. ¡Pum, pum, pum! Y... Mago de mierda. Baja. Y rompimos todo. La burbuja. Me va a matar. Caminá. Flaco. La concha. Tu hermana. Esta que es más liviana porque es flaca. Vamos. Tranquilo. Me treparé de ahí, pero me iría a la mierda. Ahora, bien. Abrir. Rakatengui. Un poema. Curioso. Sí, curioso, pero no sé para qué puta sirve. Porque no me explicas nada. Juego de mierda. ¿Qué hay acá? ¿Podré romper? Sí, puedo. Agarramos las porongas estas que me dan habilidades y necesito agua. Esa roca es un poco rara. Vaya, ¿ves un caracol gigante? Dándose una ducha. Ah, muy bien, el caracol. Necesitamos mago para cajita. Perfecto, vamos por acá. Mago de mierda. Salta doble o la bugue. Ahí hacemos que no se bañe más. Necesito algo y no sé qué es. Primero agarro eso. Hacemos el gordo. Necesito tirar agua y no sé cómo. ¿La caja esta me servirá? Me parece que no. No puedo hacer nada. Vamos a usar el mago y... Y dejar la caja. O no. Primero vamos a hacer así. Y no llega, pero ni en pedo. Salpica. Salpica. No salpica. ¿Qué querés inventar? No sé. ¿Qué querés inventar? Ay, a ver. Bueno, hacemos caja acá. Y bajo para ver. Ahí va el agüita, pero... ¿Llega? No. ¿Qué querés inventar? ¿Cómo mierda? Ay, no. Ni creo que sea así. Qué caracol, hijo de puta. Pero si ya nos están bañando más. Bueno, pauseo y veo qué hago. Porque no quiero estar acá mucho tiempo. Ahí vengo. Bueno, no sé si sirva, pero... Le estoy tirando unas gotitas... A la poronga esta de planta. Y se trago todo. Y no... La verdad no sé qué hacer. Estoy acá, sé. Creció una lechuga. Y este caracol... Ojalá que te mueras atragantado, hijo de puta. Otro puzzle, hijo de puta. No, boludo. Este... Fue re poronga ese puzzle. No, boludo. Uy, no. Un porongo tiger. El mío más fuerte. Le pegué en el callo. Agarro. Agarro. ¿Y este? Tengo la sensación de que no lo tendría que haber matado. Pero, en fin. Eso parece venenoso. Eh, y... Y, y... Ahí está, creo. No me jodas, la concha. Eh... A ver, Gandalf, vení. Me rasco la nariz. No. Eh... Y... Y... ¿Y cómo hago para...? Otra... Tiene un tiempo, ¿no? Sí. Un, dos, tres. Ponemos a... Esta rápido. ¡Ay! ¡Porra de mierda! No sabés saltar, hija de puta. No te falta una pierna. Hasta los que tienen una pierna saltan mejor. ¡Ahí va! ¡Corre, corre! Se tildó hasta los huevos. A ver, ¿qué es esta mierda? No me puedo agarrar de nada, ¿no? No. La burbuja esta no me deja. Y a ver si ahora... ¡Ahí, bien! ¿Qué hice? No sé, pero lo voy a aplastar. ¡Mueran, putos! Y se buggearon. Porque no murieron. No, bailan, atrae la piedra. ¿Están muertos? Eh... Bueno, no sé. Vamos a matarlos. Ahí está. Y... Los tiró a la mierda. ¿Cómo salta este gordo? Y subí de nivel, pero... Pues ese se murió re fácil. A ver, ¿qué hago? Ah, subir de nivel. Esto... No podré, ¿no? A ver. Ah, y me olvidé de mover los monstruos. A ver si podía. Pero no hay monstruos ahora, así me cago en la mierda. Lo he chascarla. Movimiento sigiloso. Martillo. Dos cajas. Y vamos a hacer... Y vamos a hacer... Uno. Dos. Perfecto. Este... Este es mi pollo. ¿Qué había por acá? Casi me liquido. No, no, no. Muere. 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 Pero pegale, forro. Me cagaron a trompadas al gordo. Me lo van a cocinar ahora. Esa... No. Me liquidaron al gordo. El mago no hace nada. Muere. Puto. Puta madre. Está difícil. Y el mago no sirve para mierda. Así que los voy a tener que matar. No, no, no. Mat. Mira dónde se esconde el forro. Que me vino a la cara. ¿Qué hice? Morite. Arrrrr. Cualquiera. Se fue a la mierda el mago. Puto. No servís para una mierda. Esto se hace así. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te agarrás, forro? Empieza a pensar que el gancho no sirve más. Bueno, o tiene salto doble o se bubeó de nuevo. ¡Nierda! Cagué. Uno, dos, y... Yo invento cosas y salen de pedo, más o menos. ¡No, no, no! ¡Caja, caja! Qué mago sos una mierda, el mago. No es, ya está. Llegamos al save, y yo no sé si estoy haciendo bien en seguir y seguir por vivir como veinte minutos. No, es el aire que sale de esos tubos. Es un pedo. ¡Coño! ¡Coño! A volar. Pero primero, mandra gorda y la concha de la mierda. Este gordo pesa un huevo. No sé qué hay que hacer acá tampoco. Mago, haz tu gracia. El mago la zarpa. Aunque me liquida. ¿Será así? Mago la concha puta que te parió. ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo era? Ay, me gustó un poco más. Pero no vas a llegar ni aunque te cagues. A ver, ¿cómo puedo hacer? Pensé que me buggeé. Y otra vez la mierda esta que no sé qué hacer. Bueno, pauseo. Bueno, si era con la caja pero... Como que había que saltar bien. Bien en la punta. Cagué. ¿Qué pasó? ¿Qué sitio tan alegre? Ah, sí. Mira a vos. Puede ser... Un monkey island. Save y... Vamos que viene... El jefe. Lo grande que es eso. zusammen. ¡La puedes ver... 그다음에 la conservación de Jardín por aquí! Nadie, ¡A shrimp! No Chloe! No lo haga dos. Lo haya pegado por aquí. No hay données que atraviesan las señales. Vente a todos. Tv來 criticism. Ojo por aquí... Esta es gonna ver el coche, commute. Para si tienes un desastre para hierro el pasito deplease. 62 milblicidades. Tv. ¿D'trans 75 mil 0€? Que te dan por aquí opciones? Es por no se... Me mato de una... Uh... Pero pegarle en las bolas, matalo... Uy no, uy no... Uy, se recalento el choque... Mierda... Pero dale... Ahora me rompió la jugada... Puta... Ay, ay, ay... Dos... Tres... No... Eso... Eso que le cuelga la cabeza... Esa... Curamos... Vamos... Esto parece más una transmisión en vivo, porque no... Estoy jugando, jugando y jugando y... Necesito la otra arma... Gordo puto, cabeza de pete... Gordo... Arma... Y nos pega una bosta... Tiene que pegar en el aire... Che, va a pegar en el aire y te juro te mato... No... No... No, no se... O se rompe esa madera... A ver... Vuela, maga... Vuela, maga... Me... Pensé que me maté solo... Uh, lo hice percha... Me amo que va ahí la cabecita... Serpientes titánicas y caracoles gigantes... ¿Qué será lo próximo? Un... Un halcón... Un... Un halcón... Espero que una palonga en el culo... ¿Quiénes son estas personas tan extrañas? Será mejor que las vigile... Oh, la maga de la final... Lo que yo supongo... Arre... El trine... Había llevado nuestras vidas a un extraño... Ah, me costó mucho... Pero... Pude pasarlo... ¿Dónde habían encontrado duendes y criaturas enormes? Duendes y la concha de tu hermana... ¿Cuánto comerán los duendes? Poronguita de cerdo... Como personas... Como tú... Los duendes no comen personas... Son... Comen poronguita... Bueno... Espero les haya gustado esta guía... No sé cuánto tiempo habré jugado, la verdad... Si me excedí, disculpen... Pero espero les haya gustado... Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube... Manito arriba... Nos vemos... Saluda gordo... ADIOS... ¡Ahhh!